... Pistoletazo de salida de las fiestas de San Bartolomé en Hormigos... ...la noche de ayer con la coronación de la Reina y las Damas de este año... ...un evento que congregó a vecinos y familiares en la Plaza de la Constitución... ...con gran entusiasmo y ovación las jóvenes recibieron... ...corona y ramo de flores de mano de las autoridades locales. ...este año se ha hecho un pequeño cambio... ...habrá reina, dos damas, una dama juvenil y un principito. Unas fiestas en las que el Ayuntamiento, pese a las adversidades económicas... ...ha sabido buscar en la participación de los vecinos... ...una forma de hacer unas fiestas con numerosas actividades... ...que se prolongarán durante toda esta semana. Tener muchísima imaginación, lógicamente, efectivamente... ...ahora nos encontramos en una crisis... ...los ayuntamientos no tenemos mucha disponibilidad económica... ...y lo que tenemos que hacer es hacer mucho las fiestas... ...con la participación de todo el mundo... ...que es como realmente pues una fiesta se hace grande. De hecho, los más pequeños ya se mostraban con muchas energías... ...para empezar estas fiestas. Sí, esta mañana hemos jugado a unos juegos... ...y esta tarde hemos sido los disfraces... ...que hemos ganado nosotros afortunadamente. Hormigos está en fiestas y desde ayer ya cuentan con una reina... ...y unas damas que representarán al municipio en todas sus celebraciones. Hacemos unas fiestas pues para que la gente... ...esté un poco más dedicada a disfrutar... ...y no pensar en la cantidad de problemas que tenemos día a día.